que onda saludos retro gamers quise grabar un vídeo para mostrar mis dos últimas adquisiciones pero a modo de reseña leve agarre el casco que está vendiendo capcom que viene en una cajotota classic helmet réplica me da miedo de aplastar esa madre bueno ahorita la muestra la caja me lo vendió el sabio para los que lo conocen lo consiguió por una pinche suerte de uno que consiguió un juego y me vendió el pinche casco qué tan chingón o no tan chingón está para empezar está bien pesadilla esta madre hay más o menos pueden comparar el tamaño como de un puño un poquito más grande es brilloso tipo de brillantina la parte azul oscura y pues realmente no tiene muchos detalles pero está detallado tiene por dentro unas como bolitas de foamy que se me hace que le puso este cabrón porque se ven bien mal pegadas y las pueden ver como pueden ver amigos me iría un compa por ahí y se nota más pero eso es como para que no se chingue por dentro con con la base la base dice megaman tiene unos leds ahí y abajo viene la numeración que dice a ver si enfoca bien 739 mil 250 supone que pues coleccionar en coleccion hable muy cabrón lo chingón del casco a ver si alcanza no sé si se ve ahí si se ve así que trae un pinche cablecito de usb que se conecta tipo los de playstation 3 y hace esto no alcanza bien la conexión y me da miedo tumbar estas madres pero así queda si no tumbó un cabrón ahí lo que se me hizo muy chingón es que si miran a esta madres pues pintura culera pero cuando lo pones ahí el culero brilla y se ve bachilo no sé por qué chingados ahorita no no le atinaba de qué tamaño está vamos a ponerle un cassette de gameplay a un lado para que más o menos calculen el tamaño bastante grandecillo hace rato me puse a pensar y creo que le queda o le cabe a un pinche sonic de estos que son unos que venden oh sucio el cabrón son unos que venden por ahí en los sobre ruedas y si esperan que unos 25 centímetros más o menos se puede agarrar y de no ser porque está muy macetas el pinche sonic se le podría poner esa fue mi primera adquisición me robaron ya me lo repitieron infinidad de veces me lo vendieron caro pero yo estoy contento y nada no es cierto a mi se me hizo buen precio supuestamente ya están descontinuados ahorita queda solamente el rojo que a mi me gusta bastante siempre me ha gustado el color de rojo con blanco de megaman creo que por eso es la portada que más me gusta la de megaman 6 pero no creo que lo compre estaba ahí en trato de cambiárselo a mi hermano porque le gustó este casco pero pues está muy cabrón está muy pesado no sabría decirles cuánto chingados pesa el único que sabe pesar aquí aguacates es el carlos esparza pero yo diría que unos 2 3 kilos tal vez está pesadillo no sé la base esa es mi primera adquisición lo voy a bajar para no darle en la madre voy a mover la caja mi segunda adquisición antes de empezar la adquisición la caja ahí está en el tanquecito no va a alcanzar a salir completa y la portada debajo dice capcom rojo no sé por qué chingados dice rojo ahí pero ahí está mi segunda adquisición primero le voy a mostrar la caja fue este honestamente fue una decepción por el tamaño yo me imaginaba que este cabrón iba a estar así cuando menos y de no estar así me lo imaginaba más o menos como este Deadpool o estos cabrones de Final Fantasy ahorita que vean el tamaño pues más o menos se van a dar idea de por qué me decepcioné ya lo saqué de la caja así que ahí les va acá está vean el pinche tamaño de esa madre a ver si no se desenfoca este pinche culero este pinche culero no es como me lo habían prometido tiene sus piezas intercambiables tiene todo que? que no es? avísenme ahí va, no lo he sacado es el primer unboxing de esta madre y lo voy a dejar fuera la caja está bien cabrona el dibujo del lomo bien chingón incluso la parte de atrás también está chida este es el que se ve más cabrón y la parte de acá también se ve muy cabrona pero que pasa cuando lo abres? es un pinche megaman chilo pero el puto tamaño que tiene no está tan chilo creo que encontré la medida casi perfecta para comparar pinche monito mortal komba yo me imaginaba a este cabrón unos 5 como mínimo 5 centímetros más alto es la primera vez que lo voy a abrir hace rato le le corte el pedacito de ahí para poder hacer el unboxing para ver que tal se ve ya ha sacado a ver si no le oye la madre vamos a ver que chingados tiene viene pegado hasta la madre pégate cabrón bueno vi que algo se quedó aquí no, no se quedó nada pensé que algo se había quedado ahí adentro pero es la parte de adentro de la caja este dibujo se me hace muy chingón entonces ya sacamos a ese cabrón que salió con ese wey vamos a ver ya no me puedo arrepentir hay una chingadera aquí que está pegada ahí está que supongo yo es una base y algunas instrucciones transparente cuadrada no creo que sea algo distinto y usa baterías a lo que veo a ver si no lo desmadro porque no lo ha abierto antes vamos a tratar de abrir de despegar venga su madre ahí quedó vamos a intentar abrir a este cabrón dejen ver si no tiene tape por ahí de acá parece que está pegado ahí va está muy chafilla la caja vamos a ver si mi opinión cambia ya que esté abierto quitamos el pinche plástico y movimos sin querer a este cabrón quitamos más plástico y sacamos el culero este qué puedo decir de la figura ahí se puede comparar el tamaño tengo entendido que esto es el 1 de 6 en las escalas de los Marvel y todo ese pelo se ve chingón y afuera déjenme ver si lo puedo acercar de alguna manera que se note más aguanten no lo pude acercar mucho que digamos pero moví la luz para que se distingue un poco más viene con algunos pedazos ahí como de tape o plástico pegado no sé no sé si lo debo de mover o qué debo hacer lo estoy estirando quedo pegado un pedacito se salió ahí está en las piernas también ya se despegaron supongo que como protección de que no se desmadre ahí está y acá abajo también por qué los tendrá abajo no tengo idea no tengo idea pino la pierna y empiezo para despegar puta madre ups jiji jiji ah ok ya había visto esto dejen despego al culero aquí también había leído que se puede articular hacia abajo según yo es de nuevo tipo de piezas se estiran se estiran para darles otras poses pero hay que tener un chingo de cuidado para no desmadrarlos ok aquí está la pinche figura la pinche cámara no enfoca muy bien que digamos dejen ver si lo acomodo que lo puedan ver mejor y bueno ya cambié de locación para que lo puedan checar mejor no me voy a animar a desmadrarlo todo como se supone se puede pero ahí les va creo que aquí si se ve un poco más hd pintura y los colores se me hacen muy chingones hay algo que no me gustó ahorita les voy a decir que es tiene todos sus detalles creo que tiene piezas aparte en la parte que dejé si tiene piezas aparte estaba volteándolo sorry 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 que no me gustó esta figura esto se levanta muy muy fácil obviamente es como para hacerle poses pero creo que no ocupaba ser tan exageradamente fácil manos articulaciones vamos a ver ey putos ey está bien está bien ay entiendo por qué pues las articulaciones están a toda madre eso no me quejo como tardo en enfocar esta chingadera y mueve la cabeza dejen ver si hacia arriba tirando barrio jorobado aguitado como batman que más aquí nada nada se mueve pueden mover los puños un poco y como decía hace rato estas madres aunque me da miedo mejor lo voy a hacer con las piernas que ya lo hice estas partes de aquí y la pierna se pueden jalar ahí se ve ahí se nota para darle diferentes poses por ejemplo una pierna torcida se pueden contraer de nuevo ambas se les puede hacer lo mismo ahí está para acá junta orale no había visto estas también en las rodillas y se puede también en las partes de acá de las rodillas pero me aguanto no vaya a ser que me lo chingue acabo de descubrirle esto en lo que le movía que es parte de lo que se me hizo chingón de la figura esas chingederas se abren y se muestran unas turbinillas ahí se lo muevo más a lo blanco recién foca mejor se agarra de acá a las orillas o de abajo yo lo agarre ahorita de abajo y sale acá tiene una orilla me da miedo esta madre la miedo más que nada por lo que costó el culero ahí va ahí salió una y salió otra tiene piezas el cabrón lo voy a volver a poner donde estaba al inicio a ver si puedo a ver si puedo mostrar rápido las piezas tiene diferentes manos el culero o si le puedes le quieres cambiar una mano se sale fácil hasta eso ahora que entra fácil a ver ahí esta y le pones otra que pedo ese tiene para la mano del cañón el mega buster tiene la otra mano y tiene esta chingadera para la espalda también es parte de lo que esta chilo de la figura aquí da un poco de miedo intentárselo quitar como todas las demás piezas pero a ver si puedo si no puedo la primera se chinga ahí esta salió quito la pieza la guardo y no se si es la que para acabar la chingada agarre la equivocada esperen agarro la otra culera y la pongo y ahora si ya puede volar el culero se presiona bien tiene que hacer clic se pone si no hace clic está más puesta otra vez se cayó otra vez se cayó da miedo el culero por el tamaño y ya se va a hacer clic ya eso y ya ahí está ahí están las madres algo que vi se me hizo muy chingón se me olvidaba decirles de esto y ya esto a veces me guardo la mano Tiene también otro rostro Por si acaso Vamos a poner a uno del Final Fantasy También ahí Tiene para armar su propio X Buster Que lo puedes ir juntando uno con otro No recuerdo como está el show Ah si ya vi Pones uno Pones otro Y el otro creo que va por acá Algo así es el El desmadre O este se pone aquí para agregar A este Sepala chingada La verdad Algo que vi Que la caga es que está tan pesado Eso que si se lo pones en el Buster No lo va a aguantar Que más tiene el culero A ver si la luz Viendo la luz Ay se ve chido Pone mucho Vale lo que cuesta No sabría si Si está muy cabrón Pero también está bien caro A ver A ver Que es lo mejor A ver por ahí atrás Ah si para terminar Porque estoy tratando un putero Algo que está bien chingón No me animo de las piernas No, no me animo Es que prácticamente pose Que le pongas Para el puto detente Pose en la que se va a quedar El baile del Peter Languila Ah cabrón Ahora como le hago para el otro lado Lo digo que da miedo Este cabrón Bueno esta no Está muy pesado Pero casi Pero si le saco la pierna Pierna Y lo inclino Una paz Una pose de putorron Ahí En fin Las piernas Lo sostienen Bastante bien Creo que aquí Ya hice lo que quería Miren Sin querer Queriendo Como dicen Ya salió Según yo Ahí que le hice así No sé Como chingados Se estiró la pierna Para hacer esto Para hacer un doblez Más exagerado No sé si soy yo O ese pinchilado No se mueve Voy a tratar de ponerlo normal Ahí si pude Ah si miren Eso era Se para Se junta Se cierra Se abre Y eso es para hacer Unas pinches patadas Ninjas Ahí Culero este Pues si sale una Buena feria Solamente que seas Muy muy fan Te lo recomiendo Si no Te vas a quedar bien Decepcionado Por el tamaño Comparenlo ahí No está muy calilla Está más grande La Black Cat No sé Centímetros Cuánto mide Pero A ver si tengo algo Ahí Con que comparar Otra vez Este es el cassette Será como Dos cassettes y medio Más o menos Tuto menos Tuto menos De dos cassettes y medio De Game Boy Es lo que mide ese cabrón La batería La batería Si lo demás Pues no lo he visto La paquetería Aquí tiene para abrirse Tiene una base Que era lo que les decía Hace rato Tiene esa madre Esta madre de ahí Baterías para el cañón Pues con razón Puesto un huevo El culero Piecesillas Para La pinche base Y las instrucciones De cómo cambiar de cara Bata cabrón No sé si dejarle esa O ponerle la cara gritona Que según dice ahí El manual Es jalando esta madre Para acá Desde arriba Vamos a ver Parece que sí Pero me da un chingo Miedo este güey Parece que Eita el culero Uy Pinchicara Vamos a ponerle la gritona Capaz que se la dejo Esta la cara gritona La cochila Y se agarra Hacia atrás Cayó una chingadera Ahí Ahorita veo que es Y ahí queda Se le cayó la mano Al cabrón Eso es lo peligroso Este culero Eeeh Güey Se me amó Güey Güey Puta Chinga de madre Pinche tamaño Culero Este fue el otro True Force Que me regalaron Mentira Lo conseguí Ya me corté True Force México Casquillo Se refleja La luz Y ahí está Lo que les va a decepcionar Bien cabrón Repito Es la pinche Medida Porque el que yo vi Los otros Están de este tamaño Quiere decir que es una Pinche chingadita Que creo que son Exart Algo Una madre así Así que Putas Se van a decepcionar Putas Se van a agüitar Si agarran a este Güey Pensando que es una Pinche figura Bien cabrona Estoy ya viéndola Fuera del Finche empaque Si está chingona No para que valga tanto Pero Vale la pena tenerla Si eres fan Saludos putos Sué 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.